Capítulo 10 La conversación se desarrolló en la lengua del país, que mi tío mezclaba con el alemán y el señor Friedrichsson con el latín, a fin de que yo pudiera entenderlos. Versos sobre cuestiones científicas, como es propio entre sabios, pero el profesor Lidenbruch mantuvo la más estricta reserva y, a cada frase, sus ojos me recomendaban un silencio absoluto en lo concerniente a nuestros proyectos futuros. En un momento dado, el señor Friedrichsson le preguntó a mi tío por el resultado de sus investigaciones en la biblioteca. —Menuda biblioteca, esclavó mi tío, si no se compone más que de libros descabalados sobre estanterías casi vacías. —¿Cómo? —respondió el señor Friedrichsson. —Poseemos ocho mil volúmenes, entre los que hay muchos ejemplares raros y valiosos, obras escritas en la antigua lengua escandinava y todas las novedades que Copenhague nos envía cada año. —¿Y dónde están esos ocho mil volúmenes, según mis cuentas? —Verá, señor Lidenbruch, están circulando por todo el país. En nuestra vieja isla de hielo tenemos el vicio de la lectura. No hay granjero ni pescador que no sepa leer. Todo se ejerce en esta pasión. —Nosotros opinamos que los libros, en lugar de languidecer tras una rejilla metálica, lejos de las miradas curiosas, están destinados a cumplir una función ante los ojos de los lectores. Así, esos volúmenes pasan de mano en mano, ojeado, leído y releído, y a menudo no vuelven a su anaquel, hasta más que después de un año o dos de ausencia. Y mientras tanto, respondió mi tío con un cierto despecho. —¿Los extranjeros? ¿Qué le vamos a hacer? Los extranjeros tienen sus propias bibliotecas, y ante todo, tenemos que instruir a nuestros campesinos. Les repito que la sangre islandesa ya hace el amor al estudio. En 1816, fundamos una sociedad literaria que marcha viento en popa. —Muchos sabios extranjeros no ahorran formando parte de ella. Publica libros destinados a la educación de nuestros compadriotas, y rinde un auténtico servicio al país. Si deseara usted ser uno de nuestros miembros, nos haría muy dichosos. —Mi tío, que ya pertenecía a un centenar de sociedades científicas, aceptó de buen grado, lo cual impresionó al señor Friedrichson. —Y ahora, prosiguió éste, tened la bondad de indicarme los libros que esperaba encontrar en nuestra biblioteca, pues estoy seguro de que podré informaros al respecto. —Oscervé a mi tío, dudó en responder. Aquello incidía directamente en su proyecto. Sin embargo, después de haber reflexionado, se decidió a hablar. —Señor Friedrichson, dijo, quisiera saber si, entre vuestras obras antiguas, poseís las de Anne-Sagnusen. —¡Anne-Sagnusen! —reclamó el profesor de Reykjavik. —¿Se refiere a usted aquel sabio del siglo XVI, gran naturalista, gran alquimista y gran viajero? —Precisamente. —Una de la gloria de la literatura y la ciencia islandesas. —Muy cierto. Un hombre ilustre. Estoy de acuerdo. —Y cuya audacia igualaba a su genio. Ya veo que lo conoce bien. —Mi tío estaba entusiasmado al oír hablar así de su héroe. —Devoraba al señor Friedrichson con la mirada. —Muy bien. ¿Y sus obras? —solicitó. —Ah, no tenemos sus obras. —¿Qué? ¿En Islandia? —No existe ni en Islandia ni en ninguna otra parte. —¿Y por qué? —Porque Anne-Sagnusen fue perseguido por herejía y en 1573 su obras fueron quemadas en Copenhague por obra del verdugo. —¡Bravo! ¡Estupendo! —exclamó mi tío, con gran escándalo por parte del profesor de ciencias naturales. —¿Eh? ¿Qué está diciendo usted? —Sí, así se explica todo. Todo encaja. Todo queda perfectamente claro. Ahora comprendo por qué Sagnusen, incluido en la lista de escritores prohibidos, se vio forzado a esconder los descubrimientos de su genio. Se vio obligado a ocultar en un incomprensible criptograma el secreto. —¿Qué secreto? —inquirió vivamente el interesado el señor Friedrichsen. —Un secreto que balbuceó mi tío. —¿Acaso habrá en su poder algún documento particular? —siguió nuestro anfitrión. —No, estaba efectuando una pura suposición. —Bien —respondió el señor Friedrichsen, que tuvo la delicadeza de no insistir al ver la turbación de su interlocutor. —Espero que no saldrá de nuestra isla sin haber tomado antes muestras de su riqueza mineralógica. —Ciertamente —respondió mi tío—, pero llega un poco tarde. ¿Han pasado otros sabios por aquí? —Sí, señor Liebenbrook. Los trabajos de los señores O'Lafsen y Puebelsen, efectuados por Orden del Rey. Los estudios de Troil, la misión científica de los señores Gaimar y Robert, a bordo de la corbeta francesa La Búsqueda, que fue enviada en 1835 por el almirante Duperret, para buscar las huellas de una expedición perdida de la cual no se ha tenido más noticia. Y, recientemente, las observaciones de los sabios embarcados en la fragata La Reina Hortensia han contribuido poderosamente al reconocimiento internacional de Islandia. —Pero créame, todavía queda mucho por hacer. —¿Eso cree? —preguntó mi tío con aire candoroso, intentando moderar el brillo de sus ojos. —Sí. ¿Cuántas montañas, glaciares, volcanes poco conocidos quedan por estudiar? —Y, mire, sin ir más lejos, aquí tiene esta montaña que se levanta en el horizonte. —El Sneffels. —¡Ah, el Sneffels! —dijo mi tío. —Sí. Uno de los volcanes más curiosos y cuyo cráter apenas se visita. —¿Apagado? —¡Oh, apagado desde hace 500 años! —¡Genial! —respondió mi tío, que cruzaba frenéticamente las piernas para no saltar por los aires. —Tengo ganas de empezar mis estudios geológicos por ese... —Fels... —Fels... —¿Cómo lo llaman aquí? —¡Sneffels! —aclaró el bueno del señor Friedrikson. Esta parte de la conversación se desarrolló en latín. Como lo comprendía todo, apenas podía mantener la compostura al ver a mi tío reprimir la satisfacción que le desbordaba por todas partes. Para aguantar la risa, intenté adoptar una apariencia inocente, que semejaba la mueca de un viejo diablo. —Sí. Sus palabras me han ayudado a tomar una decisión —dijo. —Intentaremos escalar ese Sneffels, quizás incluso estudiar su cráter. —Siento mucho que mis ocupaciones no me permitan ausentarme —respondió el señor Friedrikson. —Les habría acompañado con mucho gusto. —¡Oh, no, no! —protestó mi tío con afectación. —No queremos molestar a nadie, señor Friedrikson. —Le doy las gracias de todo corazón. —La presencia de un sabio como usted nos habría sido muy útil, pero los deberes de su profesión... —Me gusta pensar que nuestro afición, dada la inocencia de su alma iselandesa, no comprendió la tremenda malicia de mi tío. —Le aplaudo la idea de empezar por ese volcán. Allí conseguirá un amplio muestrallo de curiosas observaciones. —Pero dígame, ¿cómo piensan llegar a la península de los Sneffels? —Por mar, atravesando la bahía. —Es el camino más rápido. —Sin duda, pero resulta imposible. —¿Por qué? —Porque no tenemos ni una sola lancha en Reykjavik. —¡Diablos! —Tendrán que ir por tierra, siguiendo la costa. Será más largo, aunque más interesante. —Bueno, buscaré un guía. —Precisamente tengo uno para usted. —¿Un hombre seguro? —¿Inteligente? —Sí, un habitante de la península. —Es un cazador de patos muy hábil, y del que quedará satisfecho. —Hablo perfectamente al danés. —¿Y cuándo podré verle? —Mañana se le viene bien. —¿Y por qué no hoy mismo? —Es que no llega hasta mañana. —Hasta mañana, pues, respondió mi tío con un suspiro. Esta importante conversación terminó unos momentos después con unos calurosos agradecimientos del profesor alemán al profesor islandés. Durante esta comida, mi tío acababa de averiguar importantes detalles. Entre otros, la historia de Sagnosen, la razón de su misterioso documento, que su anfitrión no le acompañaría en la expedición, y que, desde el día siguiente, un guía estaría a sus órdenes. —Gracias. 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 —Gracias.